Más de todo esto, que es muy difícil, es muy difícil quedar campeones de Copa, es mucho más difícil serlo ganando al Barça, todo sin eficacia. Es como decía, la presencia después de este gran logro, lo ha logrado entre todos, asició con su apoyo, su apoyo increíble, increíble, porque eso no lo hacemos, es imposible imaginarlo, pero sobre todo, sobre todo, gracias a todos estos jugadores, a todos ellos, a todos. Y sobre todo, quería, en este momento, en este momento, hacer partícipe a los que menos participaron. A los jugadores que durante el año me tuvieron que aguantar a mí, que no es fácil, y que participaron un poco, pero que con su trabajo diario contribuyeron a este título igual que el resto de sus compañeros. ¡Gracias! 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 para esta gran plantilla que tenemos.